Escuchamos al Capitán Martínez. ¿El proceso de investigación, Fusina, Fuerza Nacional Antistorsión? Cuando hablamos de Fusina, Neto, estamos hablando de una fuerza interinstitucional, pero la mayor fuerza ahorita la llama la Fuerza Nacional Antistorsión y la Policía Militar y los demás órganos que pertenecemos a Fusina en apoyo. Foronel, ¿desde cuándo está ella, estaría ella aquí en este sector de la Colonia del Estadio? Ah, es de una aclaración de... que estaba escuchando, dice que le pusieron el dedo. No, esta es una operación a través de los órganos de inteligencia que tenemos nosotros como parte de Fusina. Ahora, ¿de cuándo estaría ella aquí? Nosotros tenemos un seguimiento ya de varios meses hasta que logramos llegar a esta casa. ¿A dónde va a ser traerada Ada Muñoz de ser capturada? Nosotros le vamos a ir posteriormente porque vienen los fiscales en este momento y ellos deciden a dónde la llevamos. Ahora, coronel, ¿se había una recompensa por dar con el paradero de ella? ¿Esta se está cumpliendo o es puro trabajo de inteligencia de Fusina? La verdad que en ese aspecto nosotros no estamos buscando ninguna situación de recompensa. Es el trabajo que nos identifica como policía militares. Ahora, coronel, ¿cómo dan aquí con este lugar? Porque es un lugar que nadie se imaginaba, que aquí estuviera escondida Ada Muñoz. Bueno, ya tengo una muestra más de los servicios de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fuerza Nacional Antitorsión. ¿Está ella acompañada ahí en el interior de la casa? ¿Qué información manejan? Ese extremo no se lo podemos dar porque todavía no hemos entrado a la casa, pero supuestamente ella se encuentra ahí adentro. ¿Esta casa de quién es? Esta casa está a nombre de la señora Angelina María Herrera Escoto. ¿Familia de ella o sería esta familia? Me imagino que está alquilada de ser familiar, no puedo dar ese extremo. ¿Pero estaría también ella como cómplice en este caso? Porque estaría prácticamente hospedando a una prófuga de la justicia. La operación Scorpion ahorita en este momento solo se limita a la detención de la señora Ada Muñoz. Ella, como ustedes conocen, está librada de una orden de captura por los juzgados por tres delitos. Ella tiene lo que es el abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y la defraudación fiscal. Ahora, Teniente Coronel, cuando llegan ustedes aquí, ¿qué es lo que encuentran en primera instancia y después para rodear la misma? No, realmente fue una operación sorpresa. Aquí no, así como ven la casa, así estaba cuando era el momento de llegar nosotros. Entra.